Las nueve oraciones de San Gregorio Magno, en reverencia de la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Inocencio VIII concedió a los que rezasen las nueve oraciones siguientes de San Gregorio las siguientes indulgencias. Cada día, 14.185.149 años de indulgencia. En viernes, el doble. En viernes santo, ocho indulgencias plenarias. Y los que no saben leer o muy enfermos, pueden rezar veinte Padre Nuestros y veinte Ave Marías frente a la imagen del Santo y ganan lo mismo. Los que dijeran siete Padre Nuestros y siete Ave Marías frente a la imagen del Santo, cincuenta mil años de indulgencias, y el viernes santo, indulgencia plenaria. Nosotros podemos hacer este obsequio a las benditas almas del purgatorio. Puede que parezca que son grandes indulgencias y que no es necesario rezarlas a menudo. Pero se hacen suave brisa fresca en la inmensidad del purgatorio y del gran número de almas que allí se encuentran. Muchas almas padecen y pocos rezan por ellas. Por eso se nos invita a rezar con tesón y con la mayor frecuencia que se pueda. Vamos a iniciar con estas oraciones que son un gran tesoro de indulgencias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti, sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Primera Oración Señor mío Jesucristo, te adoro colgado de la Santa Cruz, coronada de espinas tu cabeza. Te ruego que tu Santísima Cruz me libre del ángel malo. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración Oh Señor mío Jesucristo, te adoro en la cruz herido y llagado, bebiendo hiel y vinagre. Te ruego que la lanza de tu Santísimo costado sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración Oh Señor mío Jesucristo, por aquella amargura que por mí, miserable pecador, sufriste en la cruz, principalmente en aquella hora, cuando tu alma santísima salió de tu bendito cuerpo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mi alma cuando salga de esta vida mortal. La perdones y la encamines a la vida eterna. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta oración Oh Señor mío, Jesucristo, yo te adoro, depositado en el santo sepulcro, ungido con mirra y ungüentos fragantes. Te ruego, Señor, que tu muerte sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta oración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración Oh Señor mío Jesucristo, que estás sentado a la derecha del Padre Eterno, yo te adoro por tu santa resurrección de entre los muertos y ascensión a los cielos. Te ruego, Señor, que yo te pueda seguir, y mi alma pueda ser presentada delante de la Santísima Trinidad. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima Oración Oh Señor mío Jesucristo, Pastor bueno, conserva y guarda a los justos, justifica y perdona a los pecadores. Ten misericordia de todos los fieles, y acuérdate de mí, triste y miserable pecador. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava Oración Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro, y contemplando que el día del juicio vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, y a los buenos darás gloria, y a los malos condenación eterna, te ruego Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. Amén, Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena oración. Oh, Amantísimo Padre, yo te ofrezco la inocente muerte de tu Hijo, y el amor tan firme de su corazón por toda la culpa y pena que yo, miserable pecador, merezco y todos los pecadores. Por aquellos enormes y gravísimos pecados míos, y por todos mis prójimos y amigos vivos y difuntos. Te ruego, tengas misericordia de nosotros. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento Ofrecimiento Padre, que Dios nuestro Señor, aplique lo que le pareciese ser bastante, para sacar del purgatorio el alma que allí estuviese, y que fuese más de mi obligación, gloria suya y de la Santísima Virgen María, a quien pido y suplico, sea mi abogada con su divina majestad. Amén, Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oración Las nueve oraciones de San Gregorio Magno, en reverencia de la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme.